Buenas tardes, para poner el título de un YouTube uno tiene la posibilidad de usar 30 caracteres o sea que no da para mucho, después abajo se pueden poner descripciones del video detallando algunos otros datos, pero bueno entonces después veré si entra el nombre pero el nombre correcto sería algunos aportes de una mirada sin tabúes, psicoanalítica sin tabúes acerca de no del amor en tiempos de cólera sino de la sexualidad y la genitalidad en tiempos de coronavirus Esto lo planteo fundamentalmente, primero porque hay coronavirus, segundo porque hay una pandemia tercero que hace rato que no hay una pandemia en el mundo cuarto que a pesar de todo aunque todos seamos afectados hay quienes no saben que son afectados por la pandemia entonces es como ser un poco ignorantes del tema ¿no? quien no es ignorante de algún tema sino Sócrates sería un chanta y todos hablamos de Sócrates dicho sea de paso podríamos decir que el psicoanálisis existe también gracias a bueno, gracias y a pesar de los últimos caminos por los que fue transitando la psicología por lo menos académica en nuestro medio ya que, bueno, no hemos tenido prácticamente nunca, que yo me acuerde por lo pronto, por lo menos en estas décadas un psicoanalista clínico ¿no? o sea, hemos tenido algún docente que capaz que hasta ejerce hemos tenido políticos, hemos tenido investigadores muchos políticos y el que no es un político es un académico, un investigador, etc, etc con un gran sesgo político así está el mundo, amigos la política está en todo y es vital pero que eso sea una condición sine qua non en lo personal me preocupa y algo me ocupa este estoy haciendo política permanentemente pero si el sesgo político define si yo puedo entrar o no cuando presenté en alguna oportunidad méritos y pesaba igual méritos si yo era un excelente estudiante o si iba a hacer vida sindical que capaz que en esa época participaba más que cualquiera en una ocupación en facultad por reivindicando en esa época el cuatro y medio me sacaron el auto no podía entrar la policía a ningún establecimiento de la universidad por eso llamaron a Georgie en esa oportunidad a Víctor Georgie y bueno pero yo no tenía méritos porque no me preocupaba de ir a a llenar los espacios que querían que fuera como un cordero no, no, no en definitiva bueno, volviendo al título evidentemente que estoy haciendo alusión a que entonces hay miradas psicoanalíticas que no tienen un sesgo de tabú un sesgo de coartado si es justo una disciplina ultra revolucionaria y transgresora no, no nos creamos eso tal vez es una de las disciplinas más ortodoxas lo digo como quien ejerce el psicoanálisis con por lo menos un encuadre bastante ortodoxo y considerándome una persona recontra ultra transgresora digo porque donde transgredimos por qué, cuándo, cómo cuál es la intencionalidad nada es ingenuo este y si nos ponemos a ver el no el psicoanálisis la psicología este empieza bueno, empieza con Papi Freud pero también podemos ver este dónde fue aplicado por ejemplo en el Uruguay ¿no? un país que de los primeros con partidos políticos de los primeros con la mujer participando en el voto un país donde se libera la marihuana con ventas en la farmacia ¿no? en ese mismo país este por decir un ejemplo donde yo estoy este la mirada de la psicología era hacia el diferente el inferior nosotros superiores miramos o al loco o al enfermo o al niño alguien que esté en inferioridad de condiciones nosotros somos superiores y bueno y eso se ve hoy ¿no? permanentemente vemos que o sea a muchos psicólogos muchos analistas les resulta muy difícil atender al entre comillas que es lo normal ¿no? al normal al par entonces algo de eso siempre hay y ni digamos al adolescente que justamente es el único que no adolece de muchas cosas por eso le tememos muchas veces o le temen porque algunos los estamos ejerciendo hace rato con adolescencias jóvenes etcétera etcétera este y bueno y a veces cuesta poner límites ¿no? ahí tenemos un ejemplo de lo que no es tanto que adolecen ¿no? de límites no adolecen tanto ¿no? bueno entonces en esa época que se hablaba de el niño perverso polimorfo después uno tiene que preguntarse ¿qué pasó con eso? ¿en el adulto se le fue todo eso? ¿en serio? ¿dejó de ser perverso? ¿dejó de ser polimorfo? entonces tenemos una estructura así como para algunos dividen las estructuras la clasificación de las estructuras ¿no? la la estructura psicótica la neurótica las dos grandes estructuras y después ahí metemos a veces como estructura la perversión y otros podemos llegar a meter de repente ya que la psiquiatría a veces aporta algo entonces de lo que aporta bienvenido sea ¿por qué no vamos a escuchar a la psiquiatría que también tiene su forma de aportar en esto? y bueno y ahí tenemos de repente 14 15 17 o hasta 20 tipos de trastornos clasificados en grupo A B o el indefinido ¿no? obviamente que a veces son miradas tragicómicas donde justamente lo principal de todo que a veces funciona a modo de trastorno que no vamos a entrar en detalles cuando es trastorno cuando son rasgos cuando es un cuadro clínico eso se los dejo para indagarlo a ustedes este y tal vez la el trastorno y el rasgo y el cuadro clínico y la estructura más común del mundo del mundo es la que no existe para esa lamentable visión de la psiquiatría de la que muchos psicólogos que bueno lamentablemente hicieron psicología digo lamentablemente obviamente porque para mí lo ideal es que si uno es doctor en veterinaria es porque ama ser doctor en veterinaria no porque como no quiso hacer toda la carrera de medicina entonces se mete en veterinaria que termina siendo mucho más compleja gente que estuvo en ambas y vio que no podía seguir en veterinaria y seguían en medicina porque es mucho más compleja hace un rato escuchaba una conferencia de de un catedrático argentino de una cátedra que yo no me acuerdo ni el nombre pero trataba de esa cátedra es de enfermedades infectocontagiosas parasitarias lo mismo que acá lo mismo que acá tenía un mare magnum de grupos de de disciplinas cuando bueno el que llega doctor en medicina y tecnología veterinaria tenía que hacer cada una de esas materias por separado llevaba un año un año solamente de microbiología un año solamente de enfermedades infectocontagiosas un año de creo que era un semestre ahora no me acuerdo bien de enfermedades parasitarias de parasitología era un semestre y otro semestre solamente para las enfermedades parasitarias bueno en medicina está todo más o menos ahí así vemos que bueno por suerte tenemos como secretario de presidencia a un doctor en medicina veterinaria como Álvaro Delgado que bueno termina siendo el más coherente de todas los aportes frente al coronavirus en el gobierno en el gabinete bueno este entonces volviendo al tema si será tan así lo que estoy planteando de que uno de los grandes datos que nos aporta la psicología cuando uno está estudiando es que en determinada etapa así cuando dividimos en fases fase oral como primera etapa este que no no tiene una relación temporal este para Jacques Lacan este después hay una fase que es la fase anal a la vez tienen sus subdivisiones o sea cuando aparecen los dientes ahí me parece una etapa más este de sádico masoquista sádica en la fase anal tenemos la retentiva etcétera etcétera entonces y bueno uno de los planteos que hace la psicología es que bueno que muchas veces el niño o sea muchas veces hay conceptos que son bastante universales o por lo menos universalizables y es como que el hecho de que se aplaude el regalo del momento en que el niño les da el regalo de hacer las deposiciones en tiempo y forma dejar de empezar a ensuciarse entonces uno de eso se habla sin embargo fíjense que curioso cuántos son los youtube las conferencias y los libros que hablan del regalo los perdón los millones de regalos que hacen los adultos cuando hablan de regalos como no podía ser de otra manera sesgados coartados limitados y condicionados por el mundo del mercado del marketing del consumismo hablan de regalos materiales muchas veces y bueno y ahí aparece que determinada tribu tira tiraba o tira en determinados lugares del mundo cosas de valor para mostrar que que bueno es un poco como una ofrenda que la persona que viene vale más que eso y que es un regalo que le da y que no importa lo que uno tiene para para que esa persona venga etcétera ¿no? y quienes hablan hoy por hoy de todos los otros regalos más importantes y que bueno que se hablan coloquialmente o en el Vos Populis ¿no? entonces este uno se pone a ver y uno y hoy por hoy ya no se habla tanto de eso pero hace 3, 4, 5 décadas atrás de repente uno de los principales regalos que se escuchaba entre los varones era el tener un encuentro sexual con una pareja la primera novia de repente y que bueno que esa persona no había estado con otros varones bueno eso está aludiendo a la virginidad pero después siguen habiendo este distinto tipo de regalos porque si una mujer no se besa con cualquier hombre y elige con quien besa o qué tipo de actividad sexual tiene con tal o tal otro ¿no? hoy por hoy si uno se pone a ver este en un país en el que suele ser difícil que la gente use un cinturón de seguridad un casco hay que obligarlo pero si no uno pierde es el winner el winner es un imbécil que sale a mostrarse que tiene un cráneo metálico de acero irrompible ¿no? que este que por más que caiga de un edificio de un décimo quinto piso no pasa nada es eso lo que estamos diciendo ¿no? de alguna manera este y bueno estamos hablando de que quien sale a donde sale a quien invita a su casa ¿no? este ya hoy se va como podríamos decir en lugar de va cambiando el escalafón quien queda con tal persona con quien puede tener sexo con quien no con quien se queda en su casa quien no con quien tiene qué tipo de bueno lo que decía recién qué tipo de actividad sexual donde entramos en terrenos de lo íntimo ¿no? este y bueno y ahora tenemos hasta el elemento ese ¿no? que el que entra en su casa es porque a uno lo hizo pensar de que esa persona no le va a traer la peste o sí porque si hay un o sí quiere decir que lo que se está poniendo en juego y es obvio que se está poniendo en juego y es donde más se ve es en la el conflicto que bueno uno habla del conflicto entre un super yo y un ello que quiere irrumpir y el yo que es como la batuta y queda entre San Juan y Mendoza el conflicto más podemos decir significativo y donde más se pone en juego todo porque el otro es un un conflicto subyacente y crónico porque tiene más o menos el mismo tiempo que tenemos de vida pero aparecen irrumpen en determinados momentos esos conflictos entre esa lucha por mantenernos vivos y esa lucha por mantener viva la especie entonces o nos mantenemos vivos y nos ponemos las orejeras o mantenemos viva la especie y no nos importa nada y bueno aunque tenga sida tiene unos sexos y sin preservativos bueno les dejo picando esta idea muy aplicable para tiempos de coronavirus obviamente que estoy haciendo alusión a muchas cosas que no entro a detallar el órgano femenino ocurre primero y principalmente en el cerebro independientemente de la estimulación física que ella esté recibiendo por un lado aquellas mujeres que se definían como orgásmicas es decir que llegan con una alta asiduidad primero que nada esto lo saqué de un trabajo publicado en google para quienes quieran saber de donde hay una técnica muy fácil si uno lo pega en google aparece pero lo encontré hace unos dos días atrás y saqué estos resúmenes muy acotados para poderles decir lo siguiente primero este claro Lacan dice que el sexo se hace hablando sin necesidad de hablar uno la segunda parte de la afirmación la hago yo este dos obviamente que eso habla esto habla esto que está acá habla de que bueno que se puede llegar de distintas maneras a la sexualidad pero sabiendo con quien está la mujer es otra y no tiene nada que ver todo lo otro que uno cree tiempo confianza etc puede haber algo que irrumpa y tiene que ver con lo que llamamos muchas veces química ¿no? bueno o sea que lo fundamental es esa liberación a nivel este psicológico lo otro y en alusión a esto cuando habla ahí de mujeres definidas como orgásmicas o sea la mujer es estoy hablando del sexo femenino es poliorgásmica son las mujeres todas poliorgásmicas y la que no es poliorgásmica y no ni siquiera tiene orgasmos etc etc todas esas etapas bueno dependen de cómo llegaron a lo que llegaron pero el potencial está quiere decir que la liberación en parte es un proceso este donde el partener ayuda a ese proceso no es condición sine qua non porque puede llegarse de otras maneras y bueno y el partener es algo circunstancial si hay muchas veces y eso para los psicólogos es tremendamente frecuente que ve alguien que la persona tiene que rendir entonces estamos ya en el juego de la competencia no es que compita el hombre con la mujer sino que tiene que competir con otros mostrarse el winner el ganador el que bueno y ahí pongan puntos suspensivos inventen lo que quieran el que rinde más el que está más tiempo el que estimula más el que tiene más este actos en una noche el que puede evitar lo natural del hombre la refractariedad bueno no tiene periodo refractario se convirtieron ya casi en mujeres o sea ya no sabemos ni qué hacer para mostrar es lamentable pero es así bueno entonces en esos casos muchas veces uno ve que la persona fracasa aunque haga lo que sea y vio que rindió bárbaro pero es un fracasado rindió bárbaro la mujer se sintió bueno lo que quieran también puntos suspensivos es un fracasado no tiene actividad sexual este donde está el amor lo otro este la mujer tiene naturalmente este mucho más esparcido su zona el cuerpo es todo erótico ¿no? y hay zonas más estimulables podríamos llamarle más sensibles a lo erótico en la mujer eso se esparce mucho más y eso implica pensar que rol activo rol pasivo hay uno que es penetrado y alguien que penetra dos más dos suele ser cuatro entonces encontramos mujeres que tienen una selectividad de orificios natural es natural es de un agujerito o de varios agujeritos y eso volvemos al mismo tema todas las mujeres son potencialmente pasivas penetrables lo mismo que antes dijimos de la el lo multiorgásmico lo multiorgásmico número dos número tres todas las mujeres primero que nada fueron bisexuales perdón homosexuales este su primer objeto de amor fue un ser un sujeto del mismo sexo las mujeres fueron primero que nada homosexuales pueden pasar a una etapa bastante después que el hombre a la etapa heterosexual este y pueden ser naturalmente entonces tanto homosexuales heterosexuales o bisexuales potencialmente todas mujeres bisexual bueno para que no se haga muy largo vamos a dejar por acá después cualquier cosa lo retomaremos un saludo estimados que el hombre